Funconave fue creada con la idea de protección a las abejas y llegar a la parte civil, de información, concientizar a la persona, la importancia de lo que es la polinización y cuidar el ecosistema y la diversidad. No hay polinización, no hay vida. Ellas son responsables del 75 al 80% de toda alimentación que llega a la mesa de cualquier ser humano. Ellas son las gran responsables. Y hoy por hoy están siendo extinguidas a un promedio en el planeta, no solo Uruguay, de un 10 a un 15% anualmente. O sea que vamos corriendo un peligro gravísimo por los agrotóxicos, calentamiento global, en fin, un montón de cosas. Entonces fue creado Funconave para empezar a llegar y a ser conscientes a las personas del peligro que estamos viviendo. ¿Cuál es la situación de Uruguay? ¿Dónde estamos? Idénticamente que cualquier país de América Latina o del mundo. Alemania, Francia, si hablamos de Europa, y América Latina tiene el mismo problema. Hoy, ¿cómo es llegarle a los uruguayos a ir generando esta conciencia que busca Funconave? Bueno, Funconave va a llegar del momento que podemos empezar a trabajar con los niños. Tenemos que empezar a preparar el futuro. Entonces, enseñar, llegar a las escuelas, institutos privados, instituciones deportivas. ¿Sí? Donde hay niños, ahí es donde nosotros vamos a enfocar el trabajo de hacer conscientes a las personas, ¿no? ¿Es difícil llegar a las autoridades y poder tener acceso a los niños en los centros de estudio y empezar a trabajar sobre este tema? Yo creo que no va a ser difícil, porque es un problema de medio ambiente, es un problema nacional y es un problema mundial. Naciones Unidas ya está mandando mensajes, Nacional Geográfica también está mandando mensajes del calentamiento global, los mares contaminados, ríos contaminados, las ceobaterias que hay. Todo eso es producto de agrotóxicos y contaminaciones, ¿no? Y bueno, tenemos también el agua contaminada aparte, ¿no? ¿Rivera hoy? ¿Cuál es la agenda? ¿Tenemos representantes de Funconave en Rivera? Sí, tenemos representantes que es la compañera ejecutiva, Marisa Cardoso, que nos acompaña y está haciendo una gran labor acá en Rivera, ¿no? ¿Qué agenda marca para Rivera? ¿Hay reuniones? ¿Qué está previsto? Sí, tenemos agendado esta semana con ediles, diputados, y bueno, hablar de la problemática que tiene hoy Uruguay y después sumarlo con los demás países.